Dice gracias a tus invitados que hoy nos deleitaron con esos temas, gracias Caifán El tema se llama a mis amigos, lo nuevo nuevo de la Sonora Ponceña Dice mándale una cerveza a ese cabrón, va que va, aquí lo verá Denle una cerveza a ese cabrón, buenos días fantasmita, hasta ahorita llego, ay fantasmita Saludos, para la señora que regala besos Yo no conozco mujeres hermosas en México No monesuzán, también están guapas, pero las mejores, la neta, están en Colombia Digo, sin que se molesten, pero es la verdad, según mi punto de vista, ok Dice por aquí mi primo el pato de Chompecla Y es así afloja, no como otras ¿Saben algo Fabiola o qué pecs? Saludos a la gente de Pereira, Colombia Mi amigo Alex, Alex Alejandro, parcerito de Colombia Y no más el tema se llama a mis amigos, lo nuevo nuevo de Sonora Ponceña Como agradecimiento, cantando con sentimiento y cariño sincero Si no me cuente el amor Y haga más cuerpo el camino Si hay que llorar, llorar Si hay que reír, todos unidos Ahí está para mi ex primo el pato de Chompecla Mi ex amigo El pato de Chompecla Saludos para la chica del Face Niki La mujer que se los lleva atrás de los bafles Y los viola Saludos Niki Para mis amigos Hermano, cuenta conmigo Nos unimos con pena y con gran dolor Hermano, cuenta conmigo Coraco, lo afectan y los vencianitos Hermano, cuenta conmigo Levanta, levanta, en el mundo te harás el pigo Hermano, cuenta conmigo Evangelina Chamorro, en Punta Hermosa Perú, somos una sola fuerza Carmen de Mojoa y Santa Rosa Échales tu bendición Para Perú y Colombia Saludos para la rumberita 14 Y también para mi casi, casi compadre El Tiki Toluco Está para Mone Susán Y sus caderas bien apachurro mamacita Ahí va Hoy nomás lo nuevo, nuevo de la señora Ponceña Dice, ahí está para el Whiskas Para mi casi, casi compadre Ahí está para el pelón cabrón Para Víctor Estrella también Hermano, cuenta conmigo Coraco, lo afectan y los vencianitos Hermano, cuenta conmigo Levanta, levanta, en el mundo te harás el pigo Hermano, cuenta conmigo Evangelina Chamorro, en Punta Hermosa Perú, somos una sola fuerza Carmen de Mojoa y Santa Rosa Échales tu bendición ¿Dónde andas, canalito Oriate Xangó? Buenos días, padre El rey de las niñas, allá en el Peñón de los Baños Oye, Oriate Xangó Y para su esposa, ándele un saludote Ya llegó desde Phoenix, Arizona Johnny, de Sonido Pantera Yo sí te amo, güey, neta Ahí va Dice, mi Foris Así es, manden una pachurra para Alex, el Tiki Y de parte de Fabiola Conchita Cortés También de parte de la pinche Vicky Bueno Ahorita le mandamos una pachurra para mi casi casi compadre El Tiki Toluca Pero mientras vamos a mandar saluditos por este lado también Para, déjenme checo por aquí en el Facebook Porque luego se me pasan los pinches saludos Y, híjola Dice Y las de Colombia sí aflojas Ya lo dije, güey, la neta Tu prima te va a regañar, pinche pato de Xomecla La neta, pinche prima no afloja Por más que No, no afloja, pinche vieja Pero bueno, algún día va a caer la hija de la chilindrina Dice por aquí Un saludo Y saludos para Para Beto Mamilas De parte de Luzma Va manejando Cuidado este Señora Luzma